No, no estoy bien. Ay, Tontín, me siento tan tonto, siempre atropellándolo todo. Yo sé exactamente cómo te sientes. Siento haberme enfadado contigo por ser tonto, Tontín. Es que yo no lo entendía. Yo sí entiendo. Tontín, ¿tú podrías ser mis ojos? ¿Me ayudarás a ver por dónde voy? ¿Para que yo pueda pitufar por toda la aldea como los demás pitufos? Así es, los filósofos. Será un gran honor. Solo sujétate de mi hombro y yo estaré contigo en cada paso del camino. ¿Eres tú, Tontín? Sí. Llegó la hora del almuerzo. ¿Qué tal un poco de cereal, filósofos? Perdón. Tal vez prefieras un poco de jugo de pitufresas en vez de eso. Ay, perdón. Tontín, Tontín, Tontín. Sí, sí, filósofo. Ay, claro.